Hola quehacia, el día de hoy aprenderemos cómo decorar unos tenis viejos usados de los que ya tengan en casa al estilo de Sailor Moon. Y comenzamos. Para esta idea me basé en unos tenis que ya existen de Sailor Moon y que siempre me han gustado pero por razones económicas no he podido comprar. Así que decidí por qué no hacérmelos yo. Entonces lo primero que hice fue irme a internet y buscar el broche de Sailor Moon, el broche. Busqué uno que fuera real, metálico y lo imprimí en vinil. Si ustedes no tienen vinil pues pueden hacerlo en una página de sticker o en papel normal, ese no es problema. Entonces después de imprimirlo, lo primero que decidí hacer fueron los broches. Como les dije, busqué uno más realista porque los que tienen los tenis son metálicos, no es una caricatura. Y los pegué en el plástico, en el plástico que trae el vinil. En este caso ustedes pueden utilizar cualquier plástico de donde vengan frutas o la comida, congelados, cualquier cosa. Y los pegué en el plástico, en el plástico, en el plástico, en el plástico, en el plástico. Nos aseguramos de que nuestra figura quede perfectamente redonda, ¿ok? Aquí están las mías. Ahora lo que sigue es, van a tomar su pistola de silicón caliente y van a cubrir, van a cubrir la parte de atrás de nuestra figura con el silicón. Esto va a hacer que le dé grosor a nuestro broche. Ok, por la parte de atrás, entonces recuerden, vamos a echar el silicón caliente. Una vez que hayamos cubierto toda la figura, vamos a tomar una hojita de papel. Ok, vamos a tomar una hojita de papel y con algo plano vamos a aplastar contra ello. De preferencia háganlo sobre un espejo, sobre un vidrio o sobre papel manteca, algo que no pegue. Ok, entonces lo aplastamos bien y nos va a quedar nuestra figura más o menos así. Ok, pueden apreciar, nos queda nuestro broche pegado por encima del silicón caliente. Repetimos lo mismo con la siguiente. Como ven, mi pistola de silicón caliente ha muerto de tantos proyectos. Y repetimos, aplastamos y nos aseguramos de que se enfríe antes de despegarlo. Y vamos a ver, nos va a quedar más o menos, nos va a quedar igual que la otra. Asegúrense de que les quede súper plana y pareja. Ok, aquí vamos. Ahí está. Ok, pueden ver, nos queda de la misma forma. Ahora lo que vamos a hacer es recortar la figura. Como pueden ver, nos queda la figura de frente y el fondo blanco o la parte de atrás en blanco. Es solo para que se vea un poco mejorcita. Ok, ahora la vamos a cubrir con resina para darle firmeza, dureza. Si ustedes no tienen resina, lo que pueden hacer es, después del silicón caliente, es cubrirla tanto, ya sea con barniz de uñas, el que sea acrílico, el de ese que seca con V, o con un barniz de uñas normal. En realidad eso no importa, lo que quieren es darle ese brillito. Ahora que está seco de un lado, vamos a hacerlo por la parte de atrás. Vamos a echarle en la parte de atrás. Luego, con la misma resina, por la parte de atrás, pego un ganchito, un clip, lo que tenga, que me pueda ayudar a después engancharlo en la cinta y los dejo secar. Ok, tenemos nuestros tenis blancos. Estos son unos tenis usados que yo tengo, pues, que tienen ya un tiempito de estar en, de tenerlos, que tengo un tiempito de tenerlos. Y una vez, mientras esperamos que se seque en lo broche, vamos a hacer nuestros cordones. Lo que voy a hacer es, voy a tomar un cordón de los que yo ya tenga, si son los de los tenis que voy a usar mucho mejor, y lo voy a medir. Voy a asegurarme de que tengan la misma medida. Y una vez medidos, pues, lo voy a cortar de ahí. Repito lo mismo con el otro. Voy a cortarles los extremos, haciéndolo como un techito, una forma para doblarlos mejor. Y los voy a enrollar con tape. Voy a procurar de que quede bien socado. Ahora le corto el exceso, si quedan muy grandes. Repito del otro lado. Les corto las esquinas, lo enrollo y luego le pongo tape. Le corto el exceso. Ok, y como pueden ver, nuestra forma del cordón ya va dando. Ahora, ¿qué vamos a hacer para endurar esa punta? Para que no se nos despegue el tape y se nos deshaga nuestro cordón. Voy a utilizar este papel de embalaje o papel resinite, o como ustedes le digan en su país. Y voy a cortar un pedacito. Ese pedacito lo voy a enrollar en la puntita que ya está con tape. Como les decía, ese pedacito lo voy a enrollar en la puntita que ya está tapeada. Lo enrollo muy bien para que quede bien, bien socado, bien apretado y no se vaya a deshacer. Y una vez, consideré yo que ya está, pues lo termino de enrollar y le corto el exceso. Le voy a cortar el exceso. Y lo que va a seguir es, en este caso yo utilicé el papel donde viene el papel de contacto o papel tapiz, no sé cómo le digan, para que no se me pegara. Y lo planché. ¿Por qué? Porque el papel de embalaje se derrite y como es un plástico, entonces al enfriarse, ese se endura. Y entonces ya nos queda la puntita de nuestro cordón así. Se mira mucho más bonita y se endurece con el aire. Ok, ya tenemos nuestros cordones puestos, como pueden ver, se ven muy bonitos. Y ahora vamos a nuestro último paso. El siguiente paso es la parte azul. Pensaba hacerlo con vinil sublimable, pero pues muchos de ustedes no tienen. Así que lo más sencillo sería pintarlos con marcador azul. Recuerden que los tenis tienen pues diferentes diseños por la parte de atrás. El mío no se parece al de la fotografía. Así que decidí pues darle mi toque propio. Y no hacerlos exactamente una copia de los que aparecían en la fotografía, sino que darles mi propio estilo. Total, que solo me estaban sirviendo de inspiración. Entonces en este caso estoy usando un rosado que se parece al tono de la cinta y pues un azul medio, ni azul marino, ni azul claro para la parte del marinerito. Y con un marcador permanente, pues estoy tratando de tener mucho cuidado de no pasarme en las orillas ni de manchar nada que no sea la parte que yo quiero pintar. En este caso usé un marcador plateado porque no tenía uno blanco de estos de Sharpie. Pero si ustedes tienen uno blanco, pues utilítenlo. Con este voy a hacer las líneas del marinero. Procuren tener cuidado. Es como ven, si quedan. Yo las hubiera preferido blancas, pero estamos en tiempos de cuarentena. No es como que yo pueda salir y comprar. Pero ustedes pueden comprar también en línea. Solo que en este caso yo estaba utilizando las cosas que yo tenía en casa. No quise utilizar más. Y bueno, pues al final así quedaron luciendo los tenis. No sé qué les parecen. Si les gustaron, dejen su comentario. Si les gustaría ver otra decoración de otros tenis inspirados en algún otro anime. No sé. Escríbanme lo que piensan. Y por favor, suscríbanse. Y esto fue Parábola que Hacía. Bye, bye. Bye. Bye.